Y vea como con este sapito de mentiritas le fuimos a pegar un gran susto a todos nuestros amigos de Casillas, vea la reacción Señor disculpe, donde quedara una veterinaria por aqui, para ver este mi sapito, no se si es venenoso, el sapito este Yo que lo gané, 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 yo que lo gané Regalé una sobrinita para la cámara de la niña con cariño a mi Aquí cerca del pati de la muni nos dijeron que había una Yo porque quiero salir, este mi sapito es venenoso, no hombre ¡Cuidado! Salió de la cámara, se lo miraron con cariño a mi Me dijeron que por aqui había una veterinaria Es para que quiero llevar este sapito hombre ¡Cuidado! 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 ¿No sabe donde esta la veterinaria? Es que este sapo me echó leche ¡Ay señor! ¡Cuidado! Me salgo para la mira con cariño, es una bromita Segui disculpe la pregunta, no sabe la pregunta ¿Donde quedara una veterinaria? Que este sapo me echó leche ¡Miren! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ay! 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 Una sorpresa para la cámara, la mira con cariño, es una bromita Buna seña, disculpe, usted no sabe donde hay una veterinaria que tengo mal está en mi sapito hombre pero dijeron que por aquí había no hay en la mira con cariño 25 años uniendo familias a la fiesta la temprisa